Primarina, esta es para decidir, inicial contra inicial, si señor, me encanta Primarina también, vamos a tirar la hoja aguda, que es super chica, obviamente Primarina es muy lenta, uff, toma ya, crítico, gracias, decidir, estamos teniendo muy pocos problemas con él, subo de nivel al 66 de civil, pero espérame, ahora esconde la oreja, subo el 69, que ya está demasiado nivel, beware 66, y queda abominable, vamos a sacar el caballo que tiene cuerpo pesado, dudo mucho, vale, está el 59, vamos a hacer cuerpo pesado, es super chica, martillo hielo, oh my gosh, esto se me va a doler, a uno, es que te quiero mucho, te quiero mucho, en serio, te quiero mucho, sí, tranquilo, sereno, te quiero mucho, en serio, hasta la vista, toma ya, estoy haciendo crítico, perfecto, te quiero mucho, te quiero mucho, los quiero a todos, de verdad, los quiero, de verdad, a todos, y no, pues este es para civil, la que tan, la, mi favorito del equipo, mi favorito del equipo, para este civil, tú como eres de mayor nivel, pues vamos a acabar con, espérame, con, arruma con civil, al, tajo aéreo, bueno, esto, es un poco problemático, pero, tío, va retrocedido, es que genial, tío, bueno, no, vamos, vamos, si no, tú puedes, otra vez, tajo aéreo, pero me voy a regular retroceder nuevamente, perfecto, mi civil, hermosa, bueno, la animación, ya sabes que es medio, rara, pero, en fin, ¿dónde estoy, no hay ver? voy a jugar al escandite, no tengo presa, ¿ves? toma ya vale, poco problema esta liga lo siento, Tilo mis Pokémon y yo no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir entrenando a toque si uff, esta liga ha sido la más fácil de la que parece sin ningún, sin ninguna muerte, tío cero muertes y todo eso voy a jurar los que se lo merecen a ver, te voy a dar a ti una visuela porque te lo has ganado a ti te daré la naranja sé que es tardado, pero a mí me encanta cuidarlos mi licorio hermoso, tío ¿quién más? Mood Slade quiere sí, porque tú te lo has ganado Mood Slade si eres un machote, de verdad un verdadero macho a ti también te va a dar un premio que te lo has ganado y espérame un segundo también